El pez, verdadera libertad Un pez vivía feliz en el mar, pero un día notó una luz que venía de fuera. Empezó a subir, subir y la luz aumentaba. Llegó un momento en que el agua se acababa. La luz mucho más fuerte. Se asomó un momento y quedó maravillado. ¡Qué árboles! ¡Qué flores! ¡Qué pajaritos! Bajó, pero no se le olvidaba la experiencia. Empezó a soñar. Yo quiero ser libre, salir de esta oscuridad, disfrutar de los olores de las flores y volar como los pajarillos. Subió otra vez. Parece que se mareaba un poco. Volvió a su sitio. Pero seguía soñando. Hasta que un día se decidió a saltar del mar, al que empezaba a mirar como su prisión. Se lanzó con todas sus fuerzas hacia la playa. ¡Qué espectáculo tan precioso! ¡Por fin libre! Pero a poco rato empezó a sentirse incómodo. El pecho le dolía. No podía respirar. Me ahogo. No puedo más. Y murió. La verdadera libertad lleva a la vida. La falsa conduce a la muerte. Esto no nos lo podemos creer hasta que no probamos ambas experiencias. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavosgrita.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga. ¡Gracias!